Acompaño a mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde convivan pasado y presente De pronto me paro, alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella Y ahí está, ahí está Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Carlos III con aire infícte se quitó el sombrero Muy lentamente bajó de su caballo Con voz profunda le dijo a su lacayo Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Todos los piranos se abrazan como hermanos Exhibiendo a las gentes, sus calvos indecentes Bananas de vacantes, doscientos estudiantes Le dice a la revuelta, son los años sesenta Y ahí está, ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Mírala, 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 mírala La puerta de Alcala, mírala, 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 mírala La puerta de Alcala